El rey de España, Felipe VI, defendió este 6 de diciembre la vigencia y los pilares fundamentales de la Constitución Española, que al cumplir 40 años han permitido el mayor periodo de convivencia política y democrática a ese país. El monarca encabezó los actos por el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna en una sesión solemne del Parlamento Español, que contó con los tres ponentes constitucionales vivos y expresidentes del Gobierno. El Congreso de los Diputados vivió una imagen inédita al juntar en esta ceremonia a los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, los reyes Felipe VI y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con los altos representantes del Estado y los parlamentarios. La celebración con esta sesión forma parte de los festejos que en las últimas semanas se han realizado para recordar el periodo de transición política en que se concretó el proyecto de Constitución y resaltar los beneficios que ha conllevado desde que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Notimex.